Ahora dinámica, que sería el logro todo? Que sería dinámica? Nosotros en cinemática tuvimos un estudio del movimiento sin pararle horas a que causaba ese movimiento dinámica es el estudio de las causas de ese movimiento y se basa en el principio en el pana Newton que dijo tres leyes que yo me voy a poner escribiendo leyes aquí porque usted simplemente agarraza en Google y le aparece todo lo enunciado y ya, simplemente el formato y vamos a entender que es lo que quería decir primera ley de Newton que te dice, mira pana un cuerpo se va a mantener en el mismo estado es decir, puede ser en reposo o puede ser en un movimiento uniforme un cuerpo se va a mantener en su estado inicial a lo largo de todo el fucking tiempo hasta que no llegue alguien a poder o sea, la primera ley de Newton cómo se aplica con mi hermano, por ejemplo yo voy a estar tranquilo y quieto en mi estado inicial hasta que no haya mi hermano moderno ni que yo me pare me pare, me pare con esto o sea, al final esta bomba o mejor dicho vamos a hacer una una operación aquí rapidito esta bomba de ahora está ahí él se va a quedar ahí eternamente hasta que no haya alguien a poder pero resulta que en física ya se habla de un principio de inercia y la inercia en física se relaciona con la masa porque la masa es lo que dice en un instante de tiempo súper pequeño busca que se consere ¿qué vas a ver? un fantasma bueno ya me he perdido la inercia es lo que permite o busca que el objeto conserve su estado inicial es que ustedes no han estado en una cola donde de repente el carro ni una autopista donde de repente el carro adelante pegó un frenazo y de repente tú pegas el frenazo ¿qué hace tu cuerpo? tú en tu sistema de referencia estás de estático sí, pendejo pero cuando te ve alguien afuera en el movimiento relativo tú no estás de estático un carajo tú tienes una velocidad que la velocidad del carro ¿sí o no? ¿cuál es la inercia ahí? mira, pana metí el frenazo el carro frenó pero yo lo sigo en movimiento la masa mantiene el movimiento ¿qué me hace a mí frenar? el sistema es el sistema si te lo subiera puesto me hace frenar entonces ahí tengo una fuerza que cambia el estado de violencia inicialmente aquí por ejemplo suya abuela vamos a ver si me sale ella trata de quedarse siempre ahí o por ejemplo lo hizo el Papa Francisco una vez que mantiene no me viene a la izquierda ya va a ver saca de tu música así no me viene a pasar de la boca el árbitro y física él él que se quiere quedar ahí por la inercia que viene en la época entonces ¿qué pasa? ahí se va a caer que dice Newton la primera ley es esto el cuerpo se va a quedar ¡uh! esto está en la opinión un cuerpo se va a quedar en su estado inicial o en su movimiento uniforme a lo largo de todo el tiempo hasta que no venga otra fuerza de la otra hasta que no venga alguien a la otra de 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 la otra ¿de acuerdo? eso al final la primera ley de Newton nosotros en realidad los análisis de estudio van a ser la segunda ley de la segunda ley la segunda ley de Newton es la clava que te dice mira pan va a ponerle aquí a esto lo va a poner este cuadro encima del bocador va a ponerlo aquí encima y lo vamos a poner aquí a la otra por ejemplo resulta que la sumatoria de todas las fuerzas que se generan sobre un objeto es la que va a ser igual a la masa de ese objeto por la aceleración y esa aceleración que hemos estado hablando y trabajando al largo de todo este tiempo entonces ¿qué pasa? en dinámica nosotros obtenemos que la sumatoria de todas las fuerzas que van a ser vectores la sumatoria de todas las fuerzas que van a ser vectores es lo que va a ser igual a la masa de la partícula por la aceleración que va a tener la partícula ahora ¿qué te dice la ley? si nos vamos al estudio de proporcionalidad y nos vamos solo a la magnitud aquí tengo la sumatoria de todas las fuerzas total que le llamo la fuerza resultante Efr saco toda la sumatoria de todos estos vectores ¿verdad? como me estoy dando estos vectores la sumatoria de todos estos vectores y agarro el módulo de ese vector y es Efr que es la fuerza resultante ¿eso va a ser igual a quién? a n por el módulo de la aceleración esto es lo que hacemos en bachillerato ¿la fuerza es la masa por la aceleración? no eso se aplica para el módulo de la fuerza resultante de porque tú sumas toda la fuerza si va a ser igual a la masa por la aceleración de la partícula si nos vamos entonces a lo que es el estudio de proporcionalidad de aquí la segunda ley que te dice que tú puedes escribir una de otra forma que esto sería sobre A que es una constante porque n sería para nosotros constante la masa entonces al final son directamente proporcionales aquí hablamos de proporcionalidad si quieres estudiar proporcionalidad te busca un curso de áfilo es proporcionalidad y te parece un video teórico que es proporcionalidad no, en serio aquí la fuerza y la aceleración son proporcionales entre sí en todo el sentido del mundo porque mientras más fuerza resultante se le aplique más rápido se va a mover la baña aceleración entonces al final son proporcionales entre menos fuerza menos aceleración ahora si no hay fuerza si no hay fuerza no hay aceleración hay una velocidad constante ya con la cinemática cuando no hay aceleración movimiento constante ¿de acuerdo? entonces ahí va con una conexión completa a esto ahora esto es lo que nos dice nosotros es la sentencia de la ley de Newton que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por aceleración y en este caso el módulo la fuerza del módulo de la fuerza total se le llama la fuerza resultante ahora ¿qué te dice la tercera ley de Newton? por ejemplo eso me da más miedo conmigo si me viene una jodilla la versión ¿qué o no? o en principio yo agarro y me paro aquí y empiezo a empujar de la pizarra hacia allá ¿por qué no me voy a parar con el salón? porque así no haga nada en este caso estoy aplicando una fuerza sobre la pizarra pero si lo hago sobre la pared o si lo hago sobre el escritor y vean que estoy aplicando una fuerza con un ángulo ¿de acuerdo? el otro objeto va a tener una reacción es lo que le llaman el principio de acción y reacción eso va a ser el elemento que te dice mira si tú aplicas una fuerza vamos a suponer aquí vamos a empezar a relacionarnos con los dibujos de dinámica si yo aplico una fuerza hacia acá la cara a burro va a tener una reacción con el mismo módulo pero con el sentido opuesto mismo módulo de dirección pero sentido opuesto quiere decir que la cara va a oponerse con una fuerza hacia allá que va a ser en principio menos entonces por notación en principio se le dice que la fuerza ejercida del cuerpo 1 hacia el cuerpo 2 es igual a menos la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 acción de reacción porque tú no te hundes porque la gravedad siempre te empuja hacia abajo ¿si o no? si la gravedad fuese mucho más grande que esta que tenemos yo creo que es 10 o al final es como si estuvieras una lata de refresco que se complica imagínate que eso va a traerlo con tu cuerpo si tú hicieras una gravedad mucho más grande ok ya me interesa este dato si no lo han visto acá entonces resulta que tú no te estás hundiendo pero que tú estás haciendo una fuerza hacia abajo y el piso estás haciendo una fuerza hacia arriba o pregúntale entonces una cama elástica ¿qué pasa con la cama elástica? se va a hundir hasta un punto que te soporta tu peso ¿cierto o falso? y si tú no te mueves de ahí sería un sistema equilibrado porque no hay movimiento después todo es cero al final todo está en el estudio estático entonces al final tienes una reacción que sería para el piso vean que si una fuerza tiene una reacción en señal pero esta caja si digo que tiene una masa nosotros vamos a estar hablando de que ahora va a haber una fuerza hacia abajo porque es una aceleración de gravedad y si hay aceleración de gravedad implica que en la componente y de ese vector fuerza ¿si? vean que esto se va a separar de una sumatoria de las fuerzas en X y en una sumatoria de las fuerzas en Y aquí va a ser la masa por la aceleración en X y aquí va a ser la masa por la aceleración en Y y normalmente esta aceleración en Y ¿quién sería la belleza? la gravedad ¿cierto? y la gravedad la masa por la aceleración de gravedad si no hay más nada que te estés jalando hacia abajo por ejemplo vamos a ver que imagínate no sé un paracaidista que alguien aquí abajo lo tenga amarrado y el carajo está cayendo con gravedad y alguien tiene dos fuerzas adicionales eso sería algo pelugo hacerlo pero por si acaso ya no sería una sola fuerza en X que va hacia abajo entonces aquí en principio la única fuerza que está que sería una fuerza natural por el sistema nosotros estamos que sería en este caso la tierra la única fuerza en Y que va a estar ahí presente va a ser el peso que tiene como componente principal o como componente no como factor principal es la gravedad por eso cuando tú vas a un supermercado y le dices mira pésame dos kilos esos dos kilos no es el peso es la masa porque el peso ya es una fuerza por ser una fuerza tiene V2 tiene y módulo y eso no es sentido yo no voy a ir a un supermercado a decirle por favor me hagas este 20 newton en menos j por lo que si te me refiere decimos así en menos 20 newton menos 20 j es cuando me da newton si viste la cámara bien yo vengo a ver en menos pero de pavo por favor gracias si me hagas esto es marido pero en realidad es un mal hablarismo lo que dices por ahí chas que no está bien dicho entonces ahí lo que estamos trabajando es con con las palabras entonces en Y vean que la fuerza por ser un vector va a tener componentes también una componente en X y una componente en Y y todo va a ser el precio si ya vamos todo por ahí en el camino pero esa fuerza que la vamos a llamar la P de peso efectivamente miren masa por la gravedad que también es un vector ¿no saben que la gravedad multiplicada por la que es la masa es un vector multiplicada por una que es una fuerza que apunta hacia abajo ¿qué reacción está haciendo el piso sobre mí o el piso sobre esta cava? lo que le llaman la normal que es una fuerza hacia arriba que se opone a ese peso se anula porque no se está moviendo o sea si fuese una arena movidiza el peso es mayor la normal y pues se está cayendo ¿de acuerdo? pero normalmente la normal se opone en peso y está la acción y reacción de la tercera alegría en YouTube entonces la segunda y la tercera alegría en YouTube son las que más vamos a tener presente nosotros por el estudio de la parte de dinámica vamos a poner que tengo aquí piso que se le aplica la fuerza hacia allá se le aplica otra fuerza hacia allá se le aplica otra fuerza hacia allá se le aplica otra fuerza hacia allá voy a armar la meta F1 F2 F3 F4 Y tiene una masa M Hasta ahorita no hemos hablado Ni siquiera de lo que es el rosa Eso vamos a ver más adelante Pero para introducir la definición del rosa Es, digamos Esa fuerza Que se opone al movimiento Y va a depender de la superficie Donde tú te estás moviendo En este caso, si Y por notación simbólica Se le coloca a esta rayita como diciendo que hay rosa Si esta caja se estuviese moviendo hacia allá Hay un rosa que apunta el sentido opuesto Porque se opone al movimiento En otras palabras, si yo jalo a esta mesa Para acá, es decir, aplicando una fuerza hacia allá Aparte de la inicia que va a tener ella Empezar a moverse Va a haber un rosa Que se va a poner al movimiento Y va a ser que se va a empezar a moverse ¿De acuerdo? Claro, ahí por ver Debería ser algo Que es lo que pasaría con los cauchos Con el piso ¿De acuerdo? Entonces, si los cauchos son lisos Ya no hay Ya lo de cuando está el piso mojado Que se ve una capa de agua Que hace que te patine, etc Eso está indiviniendo el coeficiente de fricción Es decir, el coeficiente de fricción Es que nos va a dar la fuerza del rosa Que se va a poner al movimiento Entonces Para nosotros aquí Victorialmente hablando Ni siquiera hacemos nada De la composición de fuerza en X y Y Ni nada Que eso las vamos a llamar mañana Los diagramas del cuerpo libre Vamos a hacer que el cuerpo libre Nos sumó todo la fuerza en X Nos sumó todo la fuerza en Y O cómo hacer todo el análisis respectivo Pero aquí La sumatoria de la fuerza en F1 F2 F3 F4 Me va a dar La masa por la aceleración del sistema ¿De acuerdo? Por ejemplo F1 ¿Hacia dónde apunta? Hacia allá F2 ¿Hacia dónde apunta? Va por aquí F1 F1 apunta hacia allá F2 apunta como una No definición hacia allá F3 es vertical F4 apunta hacia allá Hacia dónde le crezco el resultado El rector suma todo eso Empieza aquí Y termina aquí ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien Empieza aquí Y termina aquí Este sería Aquí F1 F2 F3 F4 Y es la fuerza resultante La fuerza total Vean que bajo este sistema Ella lo que está sintiendo Es una fuerza que va a sellar Ahora Dependiendo de lo que es Un peso La normal La sumatoria de la fuerza Etcétera Y cuál sería La magnitud de esa fuerza resultante Esto le va a permitir a ella Al menos Moverse a sellar O si la componente en X es muy grande La voy a dejar a la izquierda Por ejemplo Yo quiero que aplique una fuerza a ella S ya de esta forma Y no se mueve Pero nada más que la componente en X Sea un poquito más que en A Ya empieza a moverse Pero va con una durificación ¿De acuerdo? Entonces al final estamos hablando De que la sumatoria de todas las fuerzas Es la que me va a hablar más Y esto va a hacer el sistema Por la aceleración Que va a tener el sistema Ahora Si eso no se está moviendo Hay un poco de masa de allí Y dice Está estático O la aceleración es cero Sencillamente Todas las fuerzas Se van a anular ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder Cuando lo vemos Es un sistema estático Entonces Por ejemplo Si ellos solamente Se mueven en X En Y Por no haber movimiento Esto va a ser cero No aceleración en Y Para ese sistema En Y Y va a ser cero En X Y va a tener los movimientos Entonces digamos que Aquí quería yo Hacerles un intro neórico Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!